¡Abre las palmitas, che! ¡Empezó el espectáculo! ¡Esa palmitas, che! ¡El aplauso para todas las mamis en su día, che! ¡Feliz día a todas las madres! ¡Palmas arriba, las manos arriba, ver las manos arriba! ¡A ver dónde está la gente! ¡El grito de las chicas solteras! ¡Ahí, che! ¡De las que no son pomera de las manos! ¡Ay, ya no quiero verme contigo! ¡No sabes cuándo sufro, cariño! ¡No sé si soy feliz mejor de ti! ¡O soy feliz estando contigo! ¡Esa palmitas, che! ¡Esa palmitas, che! ¡Que hermano va a la fiesta! ¡Cotaú, papá! ¡Un día me amas, luego me olvidas! ¡Un día, ustedes, me gorreas! ¡Eso! ¡No sé si soy feliz mejor de ti! ¡O soy feliz estando contigo! ¡Ven, vienes, vienes y te vas! ¡Vienes, vienes y te vas! ¡Vienes, vienes y te vas! ¡Ven, vienes, vienes y te vas! ¡Eso, che! ¡Las palmitas de la mami! ¡Eso! 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 ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Y las manos arriba! ¡Ven las palmas arriba! ¡Ven las manos por allá! ¡A ver atrás! ¡Cómo dice! ¡Los solteros son! ¡Todos capos, che! ¡Y las solteras son! ¡Todos capas! Y los casados son Todos campos Y los solteros son A ver las manos arriba, a ver la gente de San Pedro A ver las mamis en su día A ver las mamis, che ¿Dónde está mi compadre Pablo Cruz? Por ahí, Massa City, Carlitos Y dice ¡Eso! Y a ver las mamis Y las palmas arriba, a ver la mamis Que cambie por Y a ver las mamis, ¿dónde están? Que vivo pendiente de ti Si no estás, no soy feliz Sabes bien qué significas en mi corazón Ven a mí A ver cómo canta San Pedro y dice Dice Que como te quiero tanto Yo que tuve tantos amores Seguro me has embrucado ¿Qué importa? Y dice Si es así, déjalo ahí Hechizado, encantado por ti ¿Qué más da? Soy feliz No, no me arropas Es embruco mujer Quédate por siempre Y la manita de la vida como dice De nuevo Si es así, déjalo ahí Hechizado, encantado por ti ¿Qué más da? Soy feliz No, no me arropas Es embruco mujer Y la manita de la vida como dice A ver las manos, las solteras Quiero escuchar el grito de las chicas Que no son pomelas Ahí están Las no pomelas A ver las que nunca se van a casar Eso ¿Como quién? Como vos, compadre Como ese A ver cómo dice A ver dónde están las chicas Que dejaron al marido en la casa ¡Ay! Ahí están Eso Como tiene que ser Dice ¡Sú! Y las perras Para todas las perras Y dice Y las manos bien arriba Como dice Tú Y yo Cuanto amor sincero Amor eterno Pero Puro Lo que dura el hielo en el desierto ¿A dónde estarás mami? ¿Cómo dice? Tú me abandonaste Sin razón Y me lastimas Sin piedad Escúchame Ahora yo te digo Lo que soy Cantamos todos juntos Dice Eres mentirosa Traicionera Y te digo a mí Verdad Verdad Tú me abandonaste Como un niño Verdad Ojalá que vayas Al infierno Verdad Tú me abandonaste Como un niño Y las manos arriba Y las manos arriba Las mamitas Como dicen en su día ¿A dónde están las mamis? Que no se dejan dominar Y las manos arriba Y las palmas arriba A ver las manos Bien arriba A ver las manos A ver como dicen Eso Los solteros son Todos capos Las solteras son A ver las mamis Solteras Ahí está Y las casadas son Eso Tengo pie Ay, yo no quiero verme contigo Ustedes No saben cuánto sufro un cariño No sé si soy feliz Lejos de ti O soy feliz Estando saltando A ver mi gente Las manos arriba Y a ver la peña colorada La edición topical A ver las manos arriba Palmas arriba Como dicen las manos Palmas arriba A ver las manos A ver las chicas A bailar A bailar A bailar A ver quiero ver las manos A este hombre ¡Vamos Luis! ¡Vamos Luis! Como dice Un día me amas Luego me gorreas No sé si soy feliz Lejos de ti O soy feliz Estando saltando A ver las manos Y de aquí para allá Como dicen Vienes Vienes y te vas Vienes Eso Vienes y te vas A ver las manos Como dicen Vienes Vienes y te vas Vienes Saltando Mi gente Como dice Esa la manis Sí La 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 Y las manos arriba Como dice Palmas en su día A ver las mamis En su día A ver levantando La manito A la que el marido Le dio un regalo Che La que el marido No se acordó ¿A dónde está A dónde está la palmitita Che Ahí las chicas Cariñito 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 Un Dos Tres Y las manos Y las manos arriba A ver cómo dice San Pedro De la mano De bola Ocho Mi hermano Con sus horas Palmas arriba La manito Esa barita Esa barita Y como dice Como canta Mis amores Dice Lloro a ustedes Por quererte Por amarte Y por desear ¿Cómo dice? Sufro Por quererte Por amarte A ver las manito Como dice Ay cariño Ay mi vida Pero nunca Me abandones Cariñito Las manito Bien arriba Las manito Nunca Pero nunca Me abandones Cariñito Cariñito Como dice La muchacha ¿A dónde Están Las chicas Que no son Fomeras? ¿Dónde Están Las que Nunca Van a Comer Con La suegra? ¡Eh! Saltando Saltando ¡Zo! 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 ¡Eso Marico! Palmas arriba Las chicas Palmas arriba Las manos Bien arriba A ver ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? A ver las manos Soy soltero Y hago lo que quiero Soy soltero Y hago lo que quiero ¡Eh! Soy cazador Y sale cuando puede Compadre Soy caluchi Y hago A ver las manos Bien arriba A ver Palmas arriba ¿Cómo dice? Alumbrame al público Hermano ¿Dónde están las solteras? Ahí están Todas solteras Esta noche ¡Eh! ¡Un! ¡Dos! ¡Un! ¡Dos! ¡Bien! 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 ¡El doble! ¿Dónde está la doble vida? ¡Como quien! Escúchame Tenemos que conversar Ya mi situación No la aguanto más Y con tu opinión Nena ¿Cómo dice? Hoy quiero con Hablar todos juntos Cuando estoy a solas ¡Eso! Todo comenzó En una reunión Ahí lo conocí Y me deslumbró Y yo nunca más La pude dejar ¿Cómo dice? Esta situación Dice No da para más Muy doble vida Estoy viviendo En mis dos casas Mis dos mujeres Estoy con una Detalló a la otra Vivo corriendo Sobresaltado ¿Cómo dice? Querido amigo Dame un consejo Las dos me brindan Todo su afecto No quiero ni una Tengo a perderlas Pero el aplauso Es un infiel Lo vamos a hacer Lo vamos a hacer Entre doble vida Como Juana Tapia Abren las manos Las chicas En su día De la mamá Haga más El aplauso Para ustedes Que se escuchen Que se escuchen Fuerte, fuerte, fuerte Fuerte ese aplauso Che Muchísimas gracias Buenas noches Grupo Tabú Acá tocando En la edición tropical De la Peña Coronada Ahí está la chica De Tigre Buenas noches A toda la gente De San Pedro De la localidad De Aledañas Gracias Por esta invitación A mi hermano Gonci Salas Gracias a todos Los que nos invitaron Esta noche Ritmo de Tinko A ver dónde está La gente que nunca Tuvo suerte En el amor ¿Cómo quién? Palmas Los que no tuvieron Suerte en el amor ¿Cómo Pito? Mira Pito A ver levantando Las manos A los que nos borrearon Un, dos Un, dos, tres ¡Bua! ¡Eso! A bailar A bailar Como dice San Pedro Nunca tuve suerte En el amor Siempre lastimaron Mi corazón Pero sigo siendo Pero sigo siendo Aquel soñador Que vive y muere Por el amor Pero sigo siendo Aquel soñador A ver las mujeres Como dice Las mujeres Las mujeres fueron Mi pernición Ellas cautivaron Mi inspiración Ojalá que un día Cuega y al sanar La ser y la ver Las chicas ¿Dónde están Despechadas? Ojalá que un día Cuega y al sanar Como dice San Pedro Ay, ay, ay Ay, 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 ay Nunca tuve suerte En el amor Como dice Ay, ay, ay Ay, 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 ay Y las manitos Las mamis en su vida Manos arriba Las manos Bien arriba Las mamás Feliz día de la madre Che ¿Dónde está La que no es pomela A ver el grito? Allá Sí Allá La que no es dominada Comadre Ara Vamos A ver si la conocen Ahí está Oh, oh, oh Oh, oh Juan dicho ¡Ah, oh, oh! ¡Ay, ay, ay, ay! Y como dice San Pedro University Lolo, 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 lolo Abre las manos, dice ¿Qué juramento te hice seria? Amarte toda la vida, Laura Vida de mi vida ¿Qué juramento te hice seria? Amarte toda la vida ¿Cómo dice a ver la pueblo? Ay, sigo a salir Que me mates, que me mates Pero que no me maltrates Vida de mi vida Que me mates, que me mates Y las manitos arriba, ¿cómo dicen las mamás? Palmas, palmas Un, dos, tres Y las manitos, eh, 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 eh Y las manitos, eh, 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 eh Eso, oh, oh, oh A ver las manitos, mi San Pedro ¿Cómo dice? Palmas arriba, las manos, salió Palmas Palmas arriba, las manos A ver las manitos, bien arriba A ver, San Pedro ¿Dónde están las mamás? Que vinieron a festejar su día A ver A ver todo, San Pedro ¿Qué? ¿A dónde están las mamás? San Pedro ¿Me puedes dar un poquito de monitor del piano, por favor, hermano? Dijiste que me querías Y no la verdad A ver las manos Un, dos ¡Un, dos, tres, tres! Pero no es verdad Siempre jugaste conmigo ¿Cómo dice? Yo te supe amar Vivo pensando olvidarte Y no lo consigo Tus recuerdos son espinas A ver ¿Cómo dice San Pedro? A ver las manitos, un, dos, tres Baby, mi, mi, mi Con y que en mi final Muy gusta, muy gusta Y milidi-tay Saga el party wankí Y milidi-tay Saga el party wankí Y milidi-tay Saga el party wankí Y las manitos, las mamí Celso día Como dice Las mamás son total campeón Total campeón A ver las madres, las mamas de compasión Y el aplauso bien fuerte El aplauso Es a Santa Rosa El aplauso, che, bien fuerte, que se escuche ¿Viene Karina? ¿Dónde está la mamá? A ver, levantando a las mamitas en su día, che Feliz día para todas las mamis El aplauso para ustedes Que son todos, madre y padre, todos juntos A ver si saben esta Viene bajando las guías Y el diablito Al ritmo del carnaval Al ritmo del carnaval Al ritmo del carnaval Hoy estoy aquí ¡Ustedes! Pasado mañana Con la mami estaré ¡Eso! Hoy estoy aquí ¡A ver fuerte! ¡Eso! Pasado mañana Al ritmo del carnaval A ver, dice. A ver si me ayudan a cantar. Y las manos arriba, como dice, a ver. Palmas arriba, las manito, como dice, a ver. Las manos arriba, a ver las chicas. Hoy estoy aquí. Pasado mañana. Eso. Hoy estoy aquí. Y ustedes. Pasado mañana. ¿Dónde me encontraré? Y dice. Y cardita recibirás. Tu whatsapp yo te mandaré. Pero a mi persona nunca lo verás. Cardita recibirás. Y whatsapp yo te mandaré. Pero a mi persona nunca la verás. Palmas arriba, las manito, como dice, a ver, las manos arriba, como dice. Eso, 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 eso. Eso, 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 eso. Eso, eso. A ver, las mami, como dice, como dice. Quiero ver a todas las mamás en su día. A ver, todas las palmitas, las mami, che. Estoy contento con mi suerte, estoy contento con mi suerte, porque se ha muerto mi suegra. No sabe. Condenada. Eso. Estoy contento con mi suerte, estoy contento con mi suerte, porque se ha muerto mi suegra. ¡Eh! Palmas arriba, los solteros, ven las manos. De la mano. De mi hermano, Gonsi, Sara, bola 8 producciones. A bailar con el diablito, che. ¡Eh! ¡Ah, es un zapateo, zapateo! Y dice. ¡Eh! ¡Eh! Y dice. ¡Vamos, San Pedro! ¡Eh! ¡Cómo dice la tribuna! ¡Eh! Sanpedreño soy, alegre soy, igual carnaval. De San Pedro soy bachado, voy pa' la ciudad. Para el carnaval, chupamos bien, dormimos mal. Para el carnaval, a ver cómo dice. Tengo, tengo, sé. Tengo, 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 sé. Tengo, tengo, sé. Tengo, 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 sé. ¡Vamos, Rocío! Tengo, tengo, sé. Tengo, 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 sé. Tengo, tengo, sé. Tengo, 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 sé. ¡Ah! ¿A dónde están las comadres? Esas comadres bailarinas. ¿A dónde están las comadres fiesteras? ¡Sí! Ahí están. Dice, agrupación de comadres. No, 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 no. ¡Eh! Agrupación de comadres. ¡Eh! Son todas buenas muchachas con su cara de borrachas. Son todas buenas muchachas. Esas comadres. Y esas comadres, dice. ¡El aplauso! ¡Vamos, diablito! ¡Vamos, dice! ¡Vamos, diablito! ¡Vamos, dice! Ahora, a ver, ¿dónde están los solteros? ¡Fuerte! ¡Ey! ¡Fuerte! ¡Como dice San Pedro! Gracias a Dios ¿Qué les importa si me bancho, si me borracho con mi plata? ¿Qué les importa si me bancho, si me borracho con mi plata? En esta banda y en la pena, la alegría es la que manda a palomitar. En esta banda vean las manitos, la alegría es la que manda a palomitar. Palmas arriba, las manitos arriba, palmas arriba, como dicen las manitos. Palmas arriba, la alegría es la que manda a palomitar. En esta banda vean las manitos arriba, como dicen las manitos. ¡Esos carnavaleros, che, que no se apague! ¡A los diablitos, Luis y Minaza, vamos! ¡Esos ampelos! ¡Que vengan muchas noches! ¡Venga una certeza! ¡A la derecha, la derecha! ¡Venga una certeza! ¡A verlas, solitas! ¡A verlas, solitas pronto olvidar! Que me engaño sin compasión ¡Toda las noches! ¡A verlas, mamis ¿dónde están! ¡A verlas, solitas pronto olvidar! A ver todas, a ver la mamá donde dice Venga una cerveza, venga muchas más Venga una ginebra, que vengan muchas más Que en este día de la madre junto a Cabu yo quiero brindar Que en este día de la madre las manitos vienen ¡Ese diabrito zapateador! ¡Eso, San Pedro! ¡Y las manos arriba! ¡Fuerte ese aplauso como dice! ¡Pero desmayó el diablo! ¡Eso, San Pedro! ¡Feliz día a todas las mamis! A ver el aplauso para ellas, che! Ritmo de cumbia, a ver cómo dice A ver las manos bien arriba, palmas arriba Palmas arriba, a ver las manos Quiero agradecer También hermano Gonchi Salas A todos los que nos convocaron hoy A ver las manos para aquí, para allá Para aquí, para allá Para aquí, para allá Esta canción que canto, amigos Es una más de dolor Si es que me ven llorando, amigos Y las manos arriba, a ver las chicas Como dice, palmas arriba ¿Por qué será que los amores prohibidos Son más intensos que los perdidos Te llenan tanto Te llenan tanto ¿Me ayudan a cantarla? ¿Cómo dice? Que no se conforman hasta con el toque de las manos A ver las manos Y dice, porque será, porque será Que los amores prohibidos te pegan siempre más fácilmente Porque será, porque será Que el sabor de los besos Que el sabor de los besos Tienen un gusto También me gusta ¿Ustedes cómo dice? ¿Por qué? Eso ¿Por qué será A ver las piernas A ver las piernas Che Nos comemos Mi besos Porque será Es la vergera Que uno toca el cielo Cuando se está pecando Dice Ay, 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 ay El aplauso para ustedes Porque será Porque será En la edición tropical de La Bella y Colorado ¿Por qué será? Fuerte el aplauso para ustedes Fuerte ese aplauso Muchas gracias Fuerte esos aplausos Que se escuchen Gracias Tabú Gracias Pedro A todos los muchachos Fueron revelación En la octava edición de La Peña Colorado Por eso a través de Bola 8 Hemos tenido la oportunidad De poder contar con ellos Gracias Ale De poder contar con ellos Esta noche nuevamente Para que ustedes Puedan disfrutar Puedan bailar Y ovaciar